Buenos días y bienvenidos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Mi primera convocatoria como concejal de turismo para dar y facilitaros estadísticas y datos referentes a turismo y un resumen de estos seis meses, desde enero hasta junio. Antes de daros estadísticas y cifras, me gustaría comentaros un poco la trayectoria de trabajo que se ha seguido durante estos seis meses. Gracias a una subvención que hemos tenido de la Junta, se ha podido contratar un mayor número de personal. Hemos tenido en concreto cinco auxiliares y dos técnicos de turismo, lo que nos ha permitido, en primer lugar, cubrir todos los puestos que tenemos abiertos al público y la oficina de turismo y también ampliar el horario de apertura de estos lugares. Estas personas, bueno, los lugares de trabajo, como sabéis, son el Palacio de los Águilas, con las tres exposiciones, el Museo del Orinal, la oficina de turismo y también hemos abierto durante estos seis meses, muy importante, el centro de la Ruta de las Fortificaciones de Frontera, que ha estado abierto al público y que ahora os comentaré y hablaremos un poquito del centro de las fortificaciones. Se han realizado visitas guiadas y también, independientemente del trabajo que estas personas que han trabajado durante estos seis meses han efectuado tanto en la oficina como en las exposiciones, pues han trabajado en la página web, en las redes sociales y también, muy importante, en el diseño de folletos que se van a imprimir en los próximos días. Y, bueno, pues dicho esto, que era un pequeño resumen de estos seis meses de trabajo, paso a comentaros las cifras y estadísticas durante estos seis meses. En la oficina de turismo hemos tenido un total de 29.524 personas que han acudido a la oficina para tener información. En la exposición, en las exposiciones del Palacio de los Ávila, en la de Wellington, 12.418. En Tamporil por Gaita, 6.790. En la exposición del Catastro y la Memoria Taurina, un total de 7.262 personas. En el Museo del Orinal, 6.426. Y en el Centro de la Interpretación de la Ruta de las Fortificaciones, 6.713 personas. Estos son los datos que os puedo facilitar de los seis meses, desde enero hasta junio. Respecto al Centro de Fortificación, bueno, pues se ha estado abriendo durante estos seis meses. Enfocado principalmente a visitas de escolares, donde se les hacía una visita guiada. Y también, bueno, pues había vídeos explicativos, dependiendo también de la edad de los escolares que llegaran. Y luego una cosa que a ellos les gusta mucho, que sabéis que el centro dispone, pues de ropa, de época. Y que a los niños les encanta cuando terminan las visitas guiadas, pues disfrazarse con ropa de época y hacerse sus fotografías. Inicialmente estas visitas iban enfocadas a escolares, pero luego se abrieron, se hicieron extensivas al resto del público, realizándose visitas guiadas también. En total han sido unas 781 personas que han podido disfrutar de las visitas guiadas en el centro de la Ruta de las Fortificaciones. Terminó el personal de la subvención y ahora ya contamos con personal que ha sido contratado. De momento no hay subvención, pero probablemente en un futuro cercano nos llegue alguna subvención para poder contratar y disponer de mayor... ¿Y se mantiene el mismo número de personal? Ahora mismo tenemos cinco asiliares y tenemos un técnico. Teníamos dos técnicos, ahora mismo tenemos un técnico en la oficina de turismo. O sea que los lugares de apertura se van a mantener. Se van a mantener el Palacio de los Águilas con sus exposiciones, el Museo del Orinal. Lo único que va a permanecer cerrado de momento es el centro de la Ruta de las Fortificaciones. Nuestra intención es abrirlo en un futuro cercano, pero de momento hasta una fecha permanecerá cerrado. Y por supuesto la oficina de turismo en su horario habitual por el técnico de turismo que tenemos ahora mismo.